Sí, muchas gracias, consejero presidente. Bueno, el INE envió a la Cámara de Diputados un presupuesto que fue elaborado de forma responsable, un trabajo que involucró a todas las unidades que ejercen recursos dentro del Instituto Nacional. Fue producto de una revisión cuidadosa por parte de la Secretaría Ejecutiva, de la Dirección de Administración, con el acompañamiento de la Comisión de Presupuestos. El INE honra siempre el principio de transparencia y la maximiza en todo momento. Nuestro presupuesto fue primero revisado en la Comisión, presentado ante la opinión pública, que siempre está pendiente de la propuesta presupuestal que después aprueba el Consejo General. Pasó desde luego por el tamiz de la Junta General Ejecutiva y se remitió finalmente a la Secretaría de Hacienda para que de forma íntegra se presente a la Cámara de Diputados. Y en el INE también estamos conscientes de que nuestro presupuesto tiene que ser explicado, tiene que ser razonado y se tienen que poner sobre la mesa con toda claridad las razones por las cuales el INE está solicitando los montos que solicita. Tuvimos un encuentro con la Comisión de Presupuestos y con la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados. Fue la ocasión en la cual tuvimos la oportunidad de escuchar las preguntas, las inquietudes, los cuestionamientos de parte de las señoras y señores diputados y posteriormente atenderlas una a una. Presentamos además a la Cámara de Diputados que indiscutiblemente tiene la atribución de aprobar el presupuesto de egreso, las razones por las cuales el presupuesto que se presentó, que es el presupuesto 2020, es un presupuesto especial. Y encontramos que los diputados siempre relacionan el presupuesto que se solicita en un año con el año anterior. Y parte del trabajo fue explicar que el INE tiene un presupuesto especial, cíclico, que no necesariamente se compara con el año anterior, porque los ciclos electorales federales y locales impactan los proyectos que anualmente ejecuta el INE. Y el presupuesto del 2020 tiene una característica muy especial, que es que coincide con procesos electorales locales en 20 estados, más el arranque del proceso electoral federal 2021. Será una elección tan compleja o más que la elección que tuvimos en 2018, por el número de cargos a elegir, por el número de casillas a instalar, por el número de campañas a fiscalizar. Las elecciones del 2021 y el proceso electoral 2021-2022 hacen de este presupuesto un presupuesto único. Y por eso la técnica de comparar el presupuesto que se está solicitando para el 20 con el que se solicitó para el 19, en el caso del INE en particular, no puede aplicarse y aprovechamos la oportunidad para explicar eso a las señoras y señores diputados de la Comisión. Se presentaron también dudas específicas sobre rubros del presupuesto que tienen que ver, por ejemplo, con la inversión en infraestructura que viene contemplada como parte del presupuesto y que es necesaria. Es una inversión que el INE tiene que hacer, en algunos casos, por razones de protección civil, esencialmente, la seguridad, no solamente de las personas del INE que trabajan en las juntas locales como, por ejemplo, la de Nuevo León, sino también a las personas que atendemos en nuestras instalaciones. Nos esforzamos porque cada rubro de nuestro presupuesto esté justificado y explicar las razones. El INE esencialmente planea su presupuesto y al hacerlo ejerce su autonomía. Yo creo que ese es un aspecto muy importante a remarcar entre las señoras y señores diputados. Es cierto, la Cámara de Diputados aprueba el presupuesto, es cierto también que puede modificarlo y también, como lo ha hecho en el pasado, pero cualquier modificación que se realice desde la Cámara de Diputados, desde mi punto de vista, tiene que hacerse en respeto a la autonomía del Instituto Nacional Electoral. El Instituto Nacional Electoral, como órgano autónomo, desde la misma Constitución, tiene su estatuto del servicio profesional y de funcionarios de la rama administrativa, que es lo que regula las relaciones laborales en el Instituto Nacional Electoral. A ese grado llega la protección de nuestra autonomía, a ese grado llega la protección de las garantías que protegen el ejercicio independiente de las atribuciones. Explicamos también a los señores diputados, señoras y señores diputados, que las atribuciones del INE han venido creciendo y que los estándares de administración electoral que nos pide desde la ley el propio Congreso de la Unión son estándares elevados y que internacionalmente está reconocido de esa manera. Por eso, son elementos que deben tomarse en cuenta en la aprobación del presupuesto, que es algo que está por ocurrir en la Cámara de Diputados. Somos dos partes del Estado mexicano, la Cámara de Diputados, el Instituto Nacional Electoral, que constitucionalmente estamos mandatados a coordinarnos y esa coordinación requiere de un respeto escrupuloso a la autonomía del Instituto Nacional Electoral para que no se vulneren las condiciones para el ejercicio, la realización de manera independiente de todas y cada una de las atribuciones del Instituto Nacional Electoral. Gracias, consejero presidente. Gracias, consejero presidente.